Mucho gusto, somos estudiantes de la institución educativa Sasa. A continuación les vamos a presentar la obra de los personajes Zayda, Felicidad, Yuri y Orlando. Mis personajes son Felicidad, esposa de Orlando y Zayda, hija de Felicidad y de Orlando. Mis papeles van a ser los de Yuri, empleada de servicio y los de Orlando, el esposo de Felicidad. En nuestra sociedad existe una forma de comunicación que debido a la pandemia se ha visto limitada. Pero que a pesar de las circunstancias se resiste a desaparecer. Este es el chisme, el cual muchas veces es una información falsa y otra es una realidad con cierto grado de exageración. En muchos lugares de nuestro entorno podíamos ver como los vecinos y vecinas se reunían en torno a una conversación, aunando la convivencia entre todos. De un tiempo para acá esta forma de comunicación se redujo. Solamente los miembros de la familia, en donde lo único que se puede comentar es lo que se logra ver a través de las puertas y ventanas. Ah, pero también las situaciones particulares de cada hogar que solo se puede contar entre ellas. A continuación, mostraremos mediante una situación cómo ha sido la convivencia entre los hogares y que el chisme es una forma de comunicación que difícilmente desaparecerá. Acompáñanos. ¿Qué gente? Pensarán en el madrugar como siempre a las 10. Para definitivamente ese trabajo en casa los ha tenido muy ocupados. Duermen como marmotas. Roncan como atranador. Comen como marranos. Y joden como nunca. Buenos días, Yuri. Tráeme un café, por favor. Bien cargado. ¿Bueno? Buenos días, señor. Te traigo un té. Es más sano y rico. Pues el café hace daño para la salud. Y la cafeína y el azúcar lo pueden matar. Yuri, no quiero té. Es para las señoritas. Ve a la cocina y tráeme un café. Yuri, no quiero té. Ve a la cocina y tráeme un café. Ok, señor. No se altere. Pero después si se siente mal, no diga que no se le advertí. Uno trata de cuidarnos en esta cuarentena, pero no hace caso. Yuri, el café. Ya voy, ya voy. Qué falta de paciencia. Parece que vuelve a chanchina. No dura nada. ¡Oh! Buenos días, amor. ¿Cómo amaneciste? No muy bien. Roncaste toda la noche. ¿Roncando yo? No, Orlando. Si tú sabes que yo no ronco. De pronto fue Yuri. ¡Ja, ja, ja, ja! Sobre todo yo roncando. Señora, pero si ustedes me tienen durmiendo en el rincón más lejano de la casa. ¿Y que no roncáis la señora? Una en tres de cuartos y pareciera que hubieron un montón de osos dentro. Yuri, ¿y a ti quién te preguntó? Nadie, pero conmigo con ustedes, soy testiga y puedo opinar. Yuri, ve y mira si la marrana ya puso y si el perro captó a la hora correcta. Señor, pero si no tenemos más rana. Y además, el perro es mudo. No importa. Haz lo que te digo y sal de acá. Prepara el desayuno si quieres y sírvelo. Nadie agradece y no nos quiere como si fuera su propia familia y no agradece en nada. Son unos desagradecidos. Así como convive uno. ¿Y Zaira? ¿Aún no se ha levantado? No. Zaira siempre duerme mucho. Pero últimamente duerme más lo normal. Parece el ternero recién comido. Tal vez estuvo estudiando toda la noche. Tiene muchas guías atrasadas. ¿O estará enferma? ¿Preguntaban por mí? Hija, ¿estás enferma? Duermes mucho últimamente. No mamá, no estoy enferma. Solo estoy un poco cansada. He tenido que hacer muchos trabajos para el colegio. Ah bueno hija, pensé que sucedía algo más contigo. Claro que es normal. En su estado duerme mucho y no es por estudiar. ¿Cuál estado? ¿De qué habla Yuri? Ah, pero ¿cómo así? ¿Aún no lo sabe? Yuri, cierra la boca que nadie está hablando contigo. ¿Por qué no vas a ver si la marrana ya puso? ¿Otra vez? Pero hace un rato el señor me dijo que fuera a verla. Además, aquí no hay más rana. Orlando te preguntó. ¿De qué estado hablas Yuri? Creo que me adelanté señorita Zayda. ¿Para cuándo piensa dejarle la noticia a sus padres? ¿Para cuándo piensa decírselos? Yuri, cuéntanos. ¿Decirnos qué? ¿Qué van a ser abuelos? ¿Qué seremos qué? ¡Detente Zayda! ¡Explícanos! A mí no me gustan los chismes. Como pudieron ver, soy una persona muy discreta. Con este encierro ya casi no hay nada que contar. Zayda no puede dejar a sus padres con la duda. Yo tan solo le di un empujoncito. Con este encierro hemos aprendido muchas enseñanzas familiares. Hablamos de los demás, pero no vemos nuestros propios problemas. En nuestros hogares existen muchos miedos y secretos. Que por estos días con las restricciones y el quédate en casa se hicieron evidentes. Y en donde se puso a prueba la convivencia, no solo con los miembros de nuestra familia, sino también con aquellas personas que nos rodean. Comunicarnos y comprendernos de forma adecuada es muy importante. Así no estaremos ni pondremos en apretos a otras personas. Cuidarnos y saber convivir a pesar de las circunstancias es la mejor forma de pasar esta cuarentena. ¡Gracias!